En la oficina de Bramnick Rodríguez estamos representando a empleados que se han lastimado en el trabajo desde aproximadamente 1984. Cuando recibimos una llamada, la primera cosa que queremos saber es cómo se lastimó de poder revisar si tiene derecho a compensación por su daño físico. En el estado de Nueva Jersey, típicamente no puedes traer un caso de negligencia contra su trabajo. Puede ver, hay un accidente que no solo es la responsabilidad de su trabajo. Por ejemplo, un accidente de coche, tienes derechos no solo por la compensación, sino también la culpabilidad y negligencia del otro coche involucrado en el accidente. Es importante con una persona sin documentos en este país que se lastime en el trabajo ser representado por alguien que entienda bien la ley no solo de compensación, pero también de inmigración. Si usted tiene preguntas sobre su situación en el país y también ha sufrido un accidente en el trabajo, por favor llámanos sin cobrarle nada por ninguna consulta y así podemos preguntarle lo que son los daños que sufriste y cómo le podemos ayudar.